Una playa, un cumpleaños, un buen recuerdo de antaño, un olor a hierbabuena, una conversación amena, un romance que ha nacido, que te robe los sentidos, un parque lleno de niños, un bellísimo cariño, una lágrima, un momento, que sea todo sentimiento, una música muy bella, un perfume, una estrella, Mira bien alrededor, y verá las cosas buenas, que la vida es un amor, olvídate de tus penas, oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida.